¡Gracias, Señor Jesús! ¡Gracias, Señor Jesús! ¿Quién podía conocer tu gloria a Dios, tu gloria a Dios? ¿Quién podía entender tus pensamientos, oh Señor? Hasta que del cielo descendió, vivo el monijerito de Dios. ¿Quién se puede comparar a tu poder y majestad? ¿Quién podría resistir tu hermosura y santidad? Hasta que del cielo descendió, vivo el monijerito de Dios. ¡Gracias! 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 Aleluya, saca a ti Gloria puedo ver, gloria puedo ver Confiado puedo acercarte ante ti, Jesús 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 Confiado puede acercarte ante ti, Jesús Confiadoció Te puedo ver, aleluya estás aquí, cara a cara frente a mí, aleluya estás aquí. Tu gloria puedo ver, tu gloria puedo ver. ¡Gracias!